Mauricio Salén, presidente del directorio de Ban Ecuador. Bienvenido a Punto de Orden, Mauricio. ¿Cómo recibió Ban Ecuador la decisión del presidente Lazo de no condonar las deudas de más de 3.000 dólares? Buenos días a todos. Es un gusto poder hablar a través de sus micrófonos y de quienes nos escuchan. Y lo que yo les puedo decir es que es una decisión responsable que fue analizada en detalle. También considero que en ningún caso es viable impactar al patrimonio de una institución financiera, más aún que maneja fondos del público, porque hay mucha confusión, hay mucho radio dañado, teléfono dañado, como se llame, en el sentido de que Ban Ecuador maneja fondos públicos. Y sí, son fondos públicos del público. Ban Ecuador es una entidad financiera del Estado que maneja todos sus depósitos de la gente de la calle. Y cualquier afectación que ponga en riesgo la estabilidad de la institución como ya ha pasado en el pasado. Cualquier decisión irresponsable que ponga en riesgo y en liquidación forzosa una institución que atiende a 2 millones de clientes, que ha llegado a 60 millones de dólares, perdón, 125 millones de dólares en crédito al 1%, atendiendo a más de 50.000 personas, que ha llegado en este gobierno a 680 millones de colocación en créditos promedio de 4.000 dólares a 180.000 personas. Oiga, perdóneme, es una decisión responsable, se ha hecho el análisis técnico, y todo lo contrario a esto es antijurídico, antitécnico, y no tiene ningún sentido. Mauricio Fernando Aguayo lo saluda. Definitivamente, hace un momento hicimos un comentario y dijimos que esto era demencial, el permitir que se condonen deudas hasta 10.000 dólares. Esto no puede ser, no lo puede permitir el gobierno, y respaldamos una actitud firme, aun cuando anuncien que va a haber paros y que van a volver a calentar las calles. Me imagino que el presidente ha dicho que hagan lo que hagan, no se puede quebrar a la banca pública. Gracias, Fernando. Qué gusto poderlo ver, al menos a través del Zoom. En este sentido, estoy totalmente de acuerdo. Y es una decisión firme, es una decisión irreversible, es una decisión responsable. Aquí estamos cuidando dinero ajeno. Esto no se trata de la quermés y el circo y la tómbola y la rifa de que hoy quiero y si no me das y no me regalas porque no quiero pagar, yo me voy a paralizar. Cada uno es responsable de sus actos. Y yo lo he venido diciendo estos últimos días. Todo el mundo tiene derecho a la protesta si cree que está en su legítimo derecho. Todo el mundo tiene derecho a hacer lo que considera que tiene que hacer. Pero asimismo, esos actos generan consecuencias y toda acción genera reacción. Aquí vivimos un estado de derecho en el cual no se pueden vulnerar el derecho de una gran mayoría por favorecer a una minoría que todavía no podemos identificar quiénes realmente fueron deudores de buena fe y quiénes realmente ni siquiera sabían que eran deudores. Es decir, existen suplantaciones de identidad que ya la fiscalía tendrá que en su momento conocer los informes de auditoría y poder investigar qué es lo que pasó en su momento. Sin embargo, uno de ellos, Fernando, hoy nuestra razón de ser es dos millones de clientes de Ban Ecuador y hablo por Ban Ecuador, seiscientos sesenta mil personas que cobran el bono, que van a las instalaciones del banco y que hoy ya no hacen fila desde la noche anterior como antes y la plata de la gente que está en las cuentas de la gente está debidamente cuidada de manera responsable y de ninguna manera vamos a impactar en doscientos millones de dólares que es la afectación que tendríamos y que hoy se vuelve más porque ya escuchamos declaraciones en las que dicen que no solamente son diez mil o los deudores de diez mil sino que ahora quieren que si tú debes cincuenta mil te condonen los primeros diez mil te saquen de la central de riesgo te vuelvan cliente a uno te reestructuren los cuarenta mil y te den nuevo crédito. Oye, es una barbaridad. O sea, aquí es la ley de la selva es la ley del que grita más fuerte el que amenaza más y como yo he venido diciendo y de manera firme y esto es una una expresión personal ya no como presidente de la institución sino personal como ciudadano ecuatoriano para amenazar y comer pescado hay que tener mucho cuidado y aquí se está jugando con dos millones de personas aquí no es una presión al gobierno el gobierno no se va a dejar presionar peor por pedidos antojadizos que no tienen razón de ser hoy ya vemos que no solamente es en Banco Ecuador sino que es en VIE es en Banco Nacional de Fomento es en la Corporación Financiera Nacional mañana va a ser en el supermercado y después va a ser también el que sacó su licuadora y no pudo pagar pues ya pues aquí de una vez apaguemos la luz cerremos la puerta no señor aquí hay un gobierno serio responsable y ya vemos funcionarios que estamos al cuidado de los recursos de la gente de la calle de la madre soltera de la mujer rural del agricultor que se está reactivando y esos son los recursos que realmente están en poder de Banco Ecuador y que van a ser cuidados de manera responsable estamos conversando con el presidente del directorio de Banco Ecuador Mauricio Salem muchas gracias por estar con nosotros en Punto de Orden señor Salem hablando de esos recursos que usted acaba de mencionar ¿cómo van los créditos para los microempresarios? ¿cuánto se ha entregado? Gracias muy buenos días gracias por la pregunta importantísimo y solamente para terminar lo anterior ojo ¿sabe cuál es la alternativa que está dando el gobierno a través del decreto que su presidente de la república emitió y que hoy van a Ecuador está ya listo y que ya está atendiendo la alternativa a esa gente que tiene problemas de deuda es la reactivación y la reprogramación y el alivio financiero que ya está vigente ya hemos reestructurado 5.000 operaciones esto consiste en quien no tiene capacidad de pago hoy le doy 10 años para pagar le doy 3 años de periodo de gracia que no pagan ni un centavo los intereses que se hayan acumulado a la fecha porque yo no puedo cobrar intereses sobre intereses los pongo en el año 8, 9 y 10 y de esa manera los reactivo y encima los vuelvo cliente a uno para que puedan ser sujetos a crédito dígame usted si eso no es una actitud responsable para poder reactivar las economías pero no aquí es la ley del que grita más del que pide cualquier cosa y si no voy a paralizar la economía eso no va a pasar en todo caso en cuanto a su pregunta quería hacer esa aclaración porque si hay alternativas por si acaso para la gente que tiene problemas pregunta nosotros hemos atendido ya a ciento setenta y nueve mil clientes en este gobierno nada más por casi setecientos millones de dólares eso le da a usted un ticket promedio de crédito de cuatro mil ochocientos no excede de cinco mil dólares antes que pasado los recursos disponibles iban a grandes créditos que son los que hoy me impactan en la morosidad del banco hoy hemos democratizado el crédito estamos llegando a la base hemos hecho un dimensionamiento de la real necesidad que tiene la gente que necesita apoyo y no tiene acceso al capital formal y hoy le puedo decir con absoluta claridad estamos llegando donde tenemos que llegar la morosidad en la colocación que este gobierno ha hecho no supera el dos y medio por ciento la morosidad con la que tomamos el banco al momento de asumir esta administración superaba casi que el veinticinco por ciento esa es la diferencia de lo que está ocurriendo antes y lo que está ocurriendo hoy en el crédito del uno por ciento hasta treinta años plazo ya hemos atendido casi a cincuenta mil familias que están reactivándose con una morosidad del cero punto cincuenta por ciento están pagando sus obligaciones obviamente me ha afectado los últimos meses porque esto es increíble usted ha escuchado declaraciones de ciertas personas que a mi criterio son irresponsables y creo que al criterio de todos que ya han dicho no paguen porque van a condonar y me han dejado de pagar con la sola expectativa de la cooperación por eso que es sano ya salir y de una vez salir ya con con los análisis técnicos a decir eso no es viable y por otro lado nosotros estamos atendiendo en esa base del uno por ciento hasta treinta años plazo ya como le decía a más de casi cincuenta mil personas por monto que ya hoy supera ciento veinticinco millones en los sectores de agricultura de comercio artesanal empezamos con agricultura como ustedes recuerdan hoy ya estamos artesanal comercio y ya hemos incorporado pesca y estamos ampliándonos y vamos a cumplir con el compromiso de los mil millones de dólares en este producto en los cuatro años de gobierno planteamientos populistas irresponsables estos de la FENOCIN definitivamente iría en contra del buen propósito que tuvo el gobierno desde el inicio esto de lograr esos mil millones de dólares de la banca de los multilaterales para poder entregar estos créditos a treinta años plazo y que usted pues lo está manejando de forma estupenda definitivamente aquello usted dio hace pocos minutos las alternativas y el alivio para quienes paguen a través de una reestructuración solamente faltaba decir lo otro si es que no lo hacen entonces en el futuro van a quedar como parias no van a poder ser parte del sistema financiero esa sería la consecuencia que no se han dado cuenta que si reprograman vuelven a ser personas normales que pueden acceder a créditos en cualquier momento estos créditos blandos pero si no lo hacen entonces ya no van a aparecer siquiera como aptos para tener una cuenta bancaria correcto Fernando y lo que usted acaba de decir me da la oportunidad de poder exponer que para una eventual no consentida e imposible condonación más allá de la que ya se hizo hay que ser claros en las mesas de diálogo llegaron a un acuerdo se llegó a un acuerdo en la cual se condonaban deudas hasta 3 mil dólares y se las condonó ya hubo un impacto de 60 millones de dólares en esa condonación que favoreció a 26 mil deudores de la banca pública entonces lo que usted dice es correctísimo hoy si yo quisiera aplicar una inviable e imposible nueva condonación yo tengo que primero recibir la solicitud del cliente porque no lo puedo hacer de manera masiva porque lo que usted indica es correcto lo estoy una condonación lo que va a hacer es condenar aquella persona a que no tenga acceso a nuevos créditos ¿por qué? porque me tiene que jurar mediante una declaración juramentada porque eso es lo que lo que compete de que como dice la ley para ser sujeto a una condonación tengo que haber sufrido un daño un deterioro irreversible de mi patrimonio que no me permite pagar la deuda y que no tengo ningún bien con cual responder oiga usted cree que yo juro eso ante una institución financiera y otra institución financiera me va a prestar imposible y adicional a eso lo que se exige es que yo condone las deudas digo yo como banco condone las deudas lo saque de la central de riesgo le borre su historial crediticio y le dé un nuevo crédito oye usted se imagina tamaña barbaridad de que yo condono una deuda porque alguien no tiene capacidad de pago y no tiene ya prácticamente cómo responder y yo tengo que encima quitar el historial crediticio y encima darle un nuevo crédito para que después vengan otras amenazas y me lo hagan volver a condonar señor esto es un país que vive un estado de derecho gracias a Dios al menos hoy y mientras eso exista habemos gente que vamos a hacer cumplir el estado de derecho y como dije hace un momento para amenazar y comer pescado hay que tener mucho cuidado y para mentir y comer pescado también entonces seamos coherentes en lo que hablamos seamos coherentes en lo que exigimos y seamos responsables con los más de dos millones de clientes que hoy Ban Ecuador tiene y que hoy se benefician de una administración responsable estamos conversando con Mauricio Salén presidente del directorio de Ban Ecuador Lenín Mora dice deben reestructurar las deudas recuerden años de extrema pobreza necesita oxígeno económico muchas personas Jorge Innaui dice la condonación no es la única solución porque pone en riesgo el patrimonio de la banca pública la activación económica es mejor a través del crédito del 1% Jorge Poveda es muy fácil ser generoso con dinero ajeno esa irresponsabilidad ya la vimos durante la década saqueada hoy estamos pagando las cuentas de esa fiesta José Icaza excelente gestión ingeniero Salén defienda a Ban Ecuador y a la patria Cecilia Angulo inaceptable un paro el diálogo es la viabilidad para poder continuar sirviendo a los más vulnerables y Mauro Quichimbo 14 años se rifaron Ban Ecuador y las FN miserables ingeniero Salén apoyamos su gestión no se deje a medentrar hay muchas muchísimas opiniones del público Mauricio he leído algunas cuantas nomás ¿cuáles son los planes y proyectos de Ban Ecuador para el año venidero? ¿habrán nuevas líneas de crédito? sí Juan Javier gracias bueno dentro de las mismas mesas planteamiento del gobierno porque es iniciativa del gobierno adicional al crédito y ojo que el alivio financiero no es solo hasta 10.000 es deuda de hasta 20.000 encima hemos duplicado la posibilidad de entrar en este beneficio aquellos clientes que tengan deudas entre 3.001 porque ya las de 3.000 un problema se condonaron de 3.001 hasta 20.000 para hacer hasta 10 años plazo con 3 años de gracia y adicional como me requería en la pregunta vamos ya a implementar lo mismo que hicimos con el 1% ahora con otra tasa subvencionada ya no hasta 30% sino hasta perdón no hasta 30 años sino hasta 10 años al 5% y para créditos mayores a 5.000 dólares de 5.000 a 20.000 damos alternativa a otro segmento estamos trabajando en orden estamos poniendo en orden la casa aquí lastimosamente se ha usado de botín político la banca pública cuando existen estos movimientos o calentamientos de los sectores sociales que tienen sus legítimas aspiraciones y derechos lo que no tienen es porque el derecho de unos termina donde empieza el de otros lo que no tienen derecho es a vulnerar la tranquilidad y la paz de los ecuatorianos y la seguridad de los clientes que son los depositantes del banco en este sentido Ban Ecuador tiene 30 líneas de crédito distintas y en esas 30 líneas de crédito distintas solo en este gobierno en Ban Ecuador se han entregado casi 700 millones de dólares a más de 180.000 personas y eso es lo que hay que ver que hay gente que se está ya por fin beneficiando de las facilidades que el banco da y adicionalmente más de medio millón de madres de gente con capacidades especiales que usa las instalaciones del banco para cobrar su bono de desarrollo y cualquier cosa que atente contra eso estaremos listos para defenderlo obviamente como corresponde de acuerdo a la ley de acuerdo a derechos y obviamente cualquier flagrancia o delito flagrante tendrá que responderse en las instancias que corresponda eso es parte de la vida didáctico como ha sido esta mañana usted al explicar los efectos de una decisión si se aceptara esa condonación hasta 10.000 dólares lo propio debería ocurrir en las otras instituciones del sector público porque cuando escuchamos que están pidiendo la condonación de las deudas por créditos quirografarios por créditos hipotecarios es algo inadmisible algo que no puede ser y reitero deberían ser todas las instituciones las que expliquen este planteamiento tan absurdo tan traído de los cabellos de este dirigente y de la dirigencia de la FENOCIN eso por un lado quisiera igual una respuesta y por otro lado ¿cuál es la cartera vencida que tiene Ban Ecuador la anterior? porque usted dijo que con los nuevos créditos todo marcha perfecto Fernando justamente para hacer referencia a eso para los que nos escuchan porque no todo el mundo tiene por qué saber cómo se maneja la carpintería financiera dentro de una institución bancaria ¿cómo es posible que yo pueda hacer una declaración juramentada que he sufrido deterioro irreversible de mi patrimonio que no tengo con qué bienes responder que no tengo que hacer y se pide condonación de créditos hipotecarios o yo no entiendo o algo no he aprendido en mi vida o un crédito hipotecario no está respaldado por una garantía que es una casa o un bien entonces ¿de qué estamos hablando? quiere decir que yo condono la deuda ¿y qué hago con la casa? se queda la persona que sacó la casa entonces regalé la casa eso en resumen es lo que se está pidiendo porque si yo condono una deuda me olvido de la deuda ya no tengo cómo ejecutar ninguna garantía entonces solamente para ser didáctico la tamaña barbaridad que se exige hacía falta esta referencia en cuanto a la cartera vencida Ban Ecuador desde que se fundó o se conformó o nació que fue en el año 2016 ha venido en una cartera vencida amorosa creciente ¿producto de qué? de malos análisis de riesgo o de un enfoque equivocado del sector otro segmento donde se tiene que apuntar en la banca pública el 80% de los créditos o el 80% del volumen de crédito que me impacta en el 22% de cartera vencida son créditos entre 250 mil dólares y 3 millones de dólares que era lo que Ban Ecuador o que es lo que Ban Ecuador puede otorgar desde que asumimos esta administración pusimos un tope de hasta 150 mil dólares por operación para evitar estos grandes macrocréditos que a veces se cuelan por las oficinas de una manera mágica y que son los que complican a Ban Ecuador y lo vamos a dejar puesto en el estatuto del banco vamos a hacer una reforma al estatuto para que cualquier persona que quiera abrir esa llave de posibilidad de poder pelear los recursos públicos porque yo hablo de Ban Ecuador pero hemos visto públicamente que en las FN se entregaron un crédito de 100 millones de dólares a una persona con esos 100 millones Ban Ecuador está atendiendo a 50 mil personas eso es la diferencia entre lo que ocurría antes la democratización del crédito que existe hoy y lo que va a pasar en el futuro que la banca pública sirva para apoyar a quienes realmente debe apoyar que las FN o las instancias de banca de segundo piso apoyen a través de un mecanismo la CONAFIPSA a través de las cooperativas y que y la banca privada también haga su gestión y su rol esto aquí es un tema de orden no es un tema de capricho no es un tema de que aquí porque yo mando y porque yo estoy aquí van a venir mis amigos a sacar créditos aquí las cosas se hacen de manera responsable y hoy le puedo decir que en todo el año a pesar de que hemos entregado una gran cantidad de recursos en crédito hemos logrado sostener esa morosidad en ese mismo 22% o sea no dejamos que crezca o sea ya logramos la contención pero hemos logrado una contención sincerando las cifras porque antes ¿qué ha pasado? había un incremento en la morosidad pero se reestructuraban deudas que no se tenían que reestructurar con cero abono de los grandes deudores entonces bicicleteaban esas deudas reflejando cifras irreales en el banco y lo que nosotros hemos dicho es cualquier persona de estos montos que quieran reestructurar tienen que dar un abono del 20% al menos luego lo bajamos y lo flexibilizamos al 10% pero con ese abono yo por lo menos me aseguro que tiene la voluntad de pagar y que ya me impide ejecutar otros mecanismos de cobro porque si no es fácil pues ir al banco a hablar con el amigo que le reestructure sin pagar nada y esto es una bicicleta que no para y el banco refleja cifras irreales nosotros estamos actuando de manera responsable porque es la forma y la política y la dinámica del gobierno en todos los frentes de sincerar las cosas porque es hora de ponerle en orden y ya es hora como decía en otro medio de poner el cascabel al gato y ya parar todo este tipo de políticas que por política se desordena la casa y la responsabilidad para el que viene y esa ha sido la dinámica yo tomo cualquier decisión y el problema es del que viene bueno aquí el problema es de nosotros porque no es del que viene es de los que nos quedamos a vivir en este país queremos que el país esté en paz esté en orden comience ya a despegar y realmente que ha sido un trabajo ardo pero que no lo vamos a dejar suelto de ninguna manera porque ninguna presión justifica el daño y el perjuicio que se le puede causar a la gran mayoría de Ecuador Muchísimas gracias a Mauricio Salén presidente del directorio de Ecuador por darnos esta entrevista buen día